muy buenas exploradores y exploradoras aquí farolino el timo pepino en un nuevo vídeo de wisp en el timo estamos con suscriptores amigos perdón y voy a ir a la línea de top me voy a enfrentar con un trunde que parece que puede parecer en principio es un matchup favorable para timo pero para nada es así vale para nada es así es un matcha bastante malo para timo porque a partir de cierto nivel ese trunde se vuelve prácticamente inmortal y simplemente tirándose contra ti a lo bestia te va a poner en muchos problemas y me diera dejar a darte un auto más parece ser que éste sabe de qué va lo de la runa así que ahora tenemos que tener cuidadín porque no tengo cegar y él va a subir de nivel vale entonces cuando suba de nivel él me puede meter un pilar en la boquita y meterme en problemas vamos a quedarnos un poquito más atrás y problemas aquí y no perdemos vida y ese esos minions van a venir hacia mí y dirás farolino pero no le vas a porque no pasa nada si he perdido mínimo ahí estamos un golpe más esa es la runa que yo quería vale vale está viniendo viego esto lo tengo fenomenal aquí para que él pierda el gordete si puede ser vale se ha gastado algo y eso es bueno lo malo es eso que él se va curando ahora mi línea se va a pusear hacia él no sé muy bien qué tienen en la jungla ellos una vi ya no tiene mucho sentido que se quede aquí el compañero viego voy a pusear esto vale aquí no tienen nada no está el mid el top está ahí vale eso se lo va a farmear bastante bien he perdido varios minions varios minions muchos minions diría vale ahora la oleada se va a pusear hacia acá así que paciencia voy a llevarme este minion ahí no me lo lleva me voy y ya está vale dejamos que se puse lo mismo que ha pasado ahora mismo hacia él va a pasar ahora hacia mí entonces qué sentido tiene arriesgar y diréis farolino es un trunde le ciegas el autoataque y no te puede hacer nada no es cierto él aguanta un montón con lo cual se va a ir aprovechando de eso quizás me podría haber baqueado quizás podría ser pero no quiero perder absolutamente nada de todo esto que está pasando aquí teleport de trundle vale teleport de trundle vamos a pusear rápido vale se ha ido a una muerte no puedo hacer nada contra eso más que pusear pero la oleada estaba viniendo hacia mi torre así que quizás ahora ya lo más inteligente sería congelar la oleada aquí porque no voy a conseguir nada puseando más que que él recupere todo este fan le tira un buen teleport la verdad le tira un buen teleport hay que reconocérselo y eso me pone a mí en ciertos problemas ahora mismo pero bueno no pasa nada muchas gracias pero se follow compi muchas gracias poquito a poco vale me puedo vaquear ahora mismo seguramente sí pero él está puseando muy fuerte tengo que tener cuidado él ha comprado yo no he comprado está full vida si él deja que esto se pusea yo me va que hoy fuera perfecto hoja del rey de primer objeto botas pot irrecargable igual vamos a ver vamos a ver la partidita ahora mismo ellos tienen un dragón ahí esto se está puseando a favor de de él si viven a top si viven a top yo puedo o sea mi equipo se puede hacer el dragón o incluso más cosas en bot vale eso es perfecto vámonos voy a meter un guarda aquí me puedo hacer el heraldo sí tengo robo de vida con lo cual voy a ganar mucha vida cuando le pegue por detrás es arriesgado sí pero ya os digo que puede salir muy bien vale se está moviendo rumble voy a tirarme otra poti necesito matarlo rápido vale esto es muy bueno para mi equipo ahora mismo me vaqueo rápidamente y vuelvo con las potis recargables he conseguido un objetivo neutral yo solo eso es bastante bueno para mi equipo y tengo el heraldo con lo cual si este tío se vuelve a tirar un teleport a bot le castigaré muy duro la torre 75 a 57 pero es bien una oleada entera hacia mi torre que voy a pillar entera vale así que aquí hay 5 minions 8 o 9 vale y mirad ese me lo farmeo desde base vamos a posear esto fuerte eso es vale este no está vamos a poner un ward por aquí vale tiene un pink nos subimos la Q de segundas ya sabéis necesitamos cegarle el máximo tiempo posible no sabemos dónde está la B podríamos ir al medio y matar a Katarina creo que te estás equivocando en la manera de plantearlo run de vale aquí tengo que tener cuidado Bia está en el medio Bia ha matado a Diego tiene doble buff y se está moviendo está moviendo hacia el dragón yo creo vale nos mostramos que me peguen a mí y ahora el mínimo está la línea congelada vale así que eso es dame la runa eso es eso es se ha equivocado se ha equivocado mucho ahí el trunde se ha equivocado mucho ha cancelado un auto que me podía haber matado podía haberme podía haberlo hecho muchísimo mejor vale creo que él tiene teleport pero aún así creo que me voy a llevar todo el oro de las creo que le voy a tirar el heraldo esto es algo que le puede castigar mogollón ahora mismo porque sé que Bia está en bot entonces aquí es mucho dinero de plaquitas vale teleport vale es lo que os digo si no me mata ahí 1800 de oro está viniendo Diego pero yo me voy a hackear ya tengo la hoja del rey casi completada tenemos esto esto y vamos para arriba le va a hacer un poquito de daño a la torre ahora un pelín pero bueno nada que no pueda no le va a hacer ni siquiera daño a la torre venga está bien está bien si matan a Katarina ahí se pueden hacer fácilmente el dale flash está bien vale este no está este se va se va vale creo que se está volviendo a equivocar el trunde si me regala la torre aquí es muchísimo oro para mi equipo y para mí por supuesto vale me está viniendo y viene y viene vi también así que corremos y ya está no sé si querrá pusear pero bueno no tengo ignite hasta dentro de 30 segundos lo que haré será justo cuando pise la seta tirarme la poti para que coma más daño ya subo no tengo no tengo flash ahora sí tengo esto no llegamos tengo ignite así que si le metes un ay dios mío bueno good job vale podemos tirar aquí la torre venga ya subo se va a defender la torre de medio viego mata en bot todo parece que funciona me llevo 350 de oro de la torre o sea del cool aquí ya tengo la torre fina quitada podemos hacernos el heraldo otra vez porque he visto a vi que está en problemas catarina está en medio está todo el mundo ocupado así que aquí podemos hacer cosas voy a sacarle un poquito del pit le da por detrás diría pero bueno anyway otra vez un objetivo neutral que nos hacemos nosotros pillo esto y me vaqueo más rápido no lo ha pillado ahí está pillamos esto botas e iremos a por frostimo este de aquí estamos muy bien ahora mismo para subir un arranque ricolinos a youtube pues muchísimas gracias jim vamos para arriba ppf cómo va 2-1 está muy bien y 6-1 jinx capitán jesus se lo está marcando perfecto perfecto igual está por aquí el trunde o sea que cuidado y diréis pero farolino si tienes la hoja del rey lo que te digo tengo que flashear porque si no me mata ¿lo veis? ¿habéis visto eso? la ulti de trunde es brutal voy a quedar aquí en invisible curándome tengo 3 potis echadas o sea que aquí me voy a curar una auténtica barbaridad y no sé si él cometerá el mismo error otra vez pero bueno yo me puedo curar aquí así que no es la ulti de trunde lo que está tan roto ¿vale? pero cuando me haga el guantelete ya no me podrá matar cuando me haga el guantelete ya no me podrá matar ahí están pasando cositas vamos cpf podrían haberle matado ahora vi podrían haberla matado vale voy a utilizar mi heraldo en medio creo queda nada para el dragón 30 segundos así que si viene ya subo tiramos el heraldo vale me viene Catalina tengo que hacerme el dragón aquí aquí a mí no me están viendo vale todos muertos por ahí fuera va a venir el trunde con las rebajas del corte inglés venga podemos matarle y venís no se ha muerto quizás el Yasuo podría haber hecho muchísimo más ahí quizás sí nada es la Lulu la que está la que está carrileando esto este tío está haciéndolo muy mal ahora mismo vale ahora va ahora va a limpiar muy tarde pero va a limpiar vale te mata claro vale se me acaba el heraldo por eso lo tuve que tirar vale papapam papapam nosotros en late ya os digo vamos a poder matar perfectamente a ese trunde vale pero tenemos que llegar a hacernos un par de objetos más pero trunde es un problema para timo la gente la gente dice no es un personaje basado en el autoataque sí sí pero te haces la build del cegado infinito o es un problema y no me voy a hacer esa build en esta partida vale mi equipo aquí no tiene nada que hacer no o sea está viniendo todo el equipo contrario ahí nada ese cogmao con la lulu es una puta mala bestia y yo no puedo no puedo arriesgarme a hay que matar a lulu primero cuidado porque te pueden poner fino ahora sí ¿dónde se ha gastado todo? está bien viene B por aquí abajo yo voy yo voy pero Katarina y Brundle hay que defender eso me da mucha pena porque con un poquito más de oro tengo el el guantelete pero si le dejo me va a tirar aquí todo si le dejo me tiraba la torre entera la trunde es una bestia parda esto vale ya tengo mil de oro y el guantelete terminado yashua se suicida vamos a pillar esto y luego iremos a por el cortacuras a por el cortacuras vale yashua ha matado está bien está bien run de aquí no me interesa que me esté pegando cuando tiene la ulti eso es vale esperaba que se le pasase la ulti y entonces me he enfrentado con él vale un poquito de cabeza contra trunde porque si vas de frente contra él mientras tiene la ulti estás muertísimo luego cuando nos hagamos el cortacuras estaremos mejor todavía contra él vale porque al final lo que me estoy buildeando es casi todo para matar a trunde en uno contra uno porque ya hemos visto que va a hacer split push ya hemos visto que él va a querer hacer split push todo el rato vale necesito esto y en este caso esto mi equipo se está peleando sin mí pero bueno parece que les está saliendo bien vale podemos hacer el dragón de aire por favor y dejar de hacer eso podemos bueno pues nada podemos hacer el dragón de aire les acaban de regalar un dragón otra vez vale esas son las decisiones de mierda que os digo yo ahí no puedo hacer absolutamente nada puedo robar yo el dragón y está viniendo el trunde por detrás viene viene el capitán así que vamos a esperar a ver si el trunde toma la mala decisión de está ralentizado con la hoja del rey y con lo otro venga va flash un auto un auto farolino eso es pero bueno nos ha tirado la torre y se están haciendo el heraldo quizás o sea el varón posible que sí ya no llegamos ahí nosotros o sea puedo ir para allá pero ya te digo yo que no vamos a llegar pero todo ha sido por lo que ha pasado aquí estamos aquí pero vale a ver buena 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 sí 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 es muy buena es muy buena vale vale capitán Jesus yo voy a defender a capitán Jesus vale 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 voy a ayudarle al equipo cuidado ahí catarina cuidado con catarina vale lo malo es que vi está viva y que no tenemos smite lo bueno es que ellos no se van a atrever perfecto pues bueno porque hemos ido ahí si no nunca sabríamos si habríamos llegado o no cuidado fuera ahí fuera tenemos el buffo todos ahí no merece la pena perderlo capitán Jesus yo creo que puede matar bastante bien al trunde vale vale me voy y ya está ha ido como loca a la vía por el a por el club no me lo esperaba la verdad se ha cegado ignite buenos de aquí echando hostias todo el equipo contrario ahí compañeros todo el equipo contrario corre y ya está tenemos el buffo del varón no podemos perderlo por esta mierda me baqueo y vuelvo fuera de ahí por favor venga va a ver yo me quedé a ayudar a Yasuo lo que pasa es que quizás le baiteé un poco porque no me esperaba que estuviese viniendo todo el equipo contrario ahí la verdad ahora mi equipo está cometiendo ahí un poquito de no pues no yo pensaba que estaban haciendo un poquito el yolo pero no no ha sido así ha salido muy bien vale vale está bien capitán jesus lleva una fedeada que flipas entonces es un hiper carry super fedeado eso siempre es worth el único que puede matar a capitán jesus en realidad es el trunde y mientras yo le pueda cegar todo irá bien venga bien 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 la partida pinta bastante bastante bien bastante bien y me gusta porque habéis aprendido también el poder de trunde en top versus timo que muchas veces la gente no no lo conoce la gente dice jo trunde es un melee tú deberías comértelo vivo ¿por qué? ¿por qué? si hay ¿por qué os queréis vaquear? si estaban había tres personas en el medio persiguiendo a Yasuo pero bueno nos vamos y ya está 1100 de oro vale esto y un diente de Nashor o sea una furia de guinso quizás sería mejor la hidra titánica pero en uno contra uno contra este pavo el guinso va a ser brutal así que está bien ya tenemos en el medio un Yasuo no necesito para nada el blue vale bien trunde va a querer ir a hacerse el inhibidor de abajo le he ralentizado si me dejan pasar llego hasta él trunde abajo está cegado vale trunde abajo tengo que ir a defender a trunde voy a ir a hacerse el heraldo a ver si llevo está cegadísimo vale aguanta capitán Jesus que llegamos aguanta que llego quitaros del medio quitaros del medio que llego y muy rápido ahí está vale perfecto hay que pusear el medio me han cometido un error ahí que pena que no le he dado tengo que irme de aquí echando hostias vale problema es la lulu ahora lulu es un problema gordo lo malo que yo no tengo daño de setas para poder hacer cositas aquí lo que tenemos que hacer es matar a lulu luego ya iremos a por el kog mao pero si no matamos a lulu el kog mao ese no va a morir en la puta vida yo le puedo cegar pero tampoco es que sea una gran cosa lo que hay que hacer lo que hay que hacer es esto ir a por ir a por lulu eso es lo veis chavales vas a por lulu en lugar de a por kog mao ella deja de darle escudos al kog mao la jinx que va ultra fedeada se lo come con patatas y las cosas pasan por algo damos velocidad de ataque tiene que venir lulu estamos perdiendo un montón o sea ¿qué está haciendo? yo estoy perdiendo aquí un montón de vida por supuesto esto está qué pesado el trunde es lo que tiene que hacer pero es un pesado necesito la hidra ¿cuántos años tienes? tengo 44 palos has matado a lulu si la maté con una seta tengo que ir con mi equipo va 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 llevo un poquito tarde pero si me esperáis llego la botlane se está pulseando así que realmente aquí lo único que tenemos que hacer es esperar vale voy a poner las setas de forma que no se las coman los minions a ser posible ahí bien 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 vale aquí puedo matar a todos ya vale 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 está muy bien está muy bien estoy tanqueando por el artículo 33 esta partida está ganada vámonos buena 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 bien equipillo bien 44 diamante un artista bueno ten en cuenta que llevo jugando videojuegos desde antes que tú nacieras muy probablemente pues esto es todo no os olvidéis darle a follow y like que ayuda muchísimo dejadme vuestros dudas consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en twitter un saludo y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos